bueno chicos volvemos aquí ya tengo el esquema de la figura que les envié ahí me quedo más o menos recuerde ningún pajarito se parece a otro profe que me quedo muy bueno profe que me quedo muy gordo profe que no hágalo el que usted hizo ese porque yo lo que voy a trabajar es esto lo que voy a calificar es esto más que el volumen y todo esto todo va concordando pero esto ya lo hice aquí más o menos a pulso y ahora bien el trabajo en sí que tiene de pronto algunas partes donde no se ve normal eso está muy bien que me sirva primero empiezo con líneas suaves una vez tenga las líneas suaves voy a ir incrementando para proseguir con las líneas fuertes donde necesite que se vea algo oscuro lo voy tapando donde necesite que se vea la parte clara el mismo bolígrafo me va indicando puras líneas suaves se dieron cuenta que bajé la velocidad venía dando las trazas rápidos continuas y donde el dibujo me exige voy voy bajando la mano bajando la velocidad bajando la presión dependiendo la presión que le vaya a fundir ahí enseguida y ahí está 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 Gracias. Miren, miren lo fácil que es. Ya tengo medio trabajo listo, miren. Me voy con esta parte acá. Y hago lo mismo. Si se dan cuenta. Cada una de estas. Me va dando a mí la posibilidad de jugar con la presión que le ejerce uno al bolígrafo. Miren. Trazos largos, tupidos o trazos cortos. Miren. Aquí el trazo se vuelve un poco circular No es Como lo venía trayendo Bien Esto es completamente sencillo, mis hijos Muy bien Muy bien Aquí hice varios sentidos Porque necesito Darle más fuerza a este punto Y Si lo ven Facilito Voy a combinar un poco Y lo pueden hacer con un solo color Lo pueden venir trabajando con los dos Uno ayuda a darle más fuerza al otro Aquí llegó el punto Donde El trazo es muy Pero muy suave ¿Verdad? 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 Gracias. Vean lo detallado que queda aquí esta parte. Aquí hace parte de la cola también. Gracias. 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 Fácil mis hijos. Fácil. Fácil. ¿Qué creen que esté haciendo ese pajarito ahí? ¿Qué creen que está haciendo ese pajarito ahí? Hagámoslo de pronto. Gracias. Todo es lo que tú pienses, lo que tú organizes. Ahí tengo la fruta bien elegante. Muy, muy, muy elegante una fruta. Ya él ha saboreado parte de la fruta. La fruta bien elegante. 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 El pajarito con esto. Yo le agregué la fruta. Le agregué esto. Su creatividad es mucho más grande. A divertirnos, chicos. Muchas gracias.